Que lindo enamorarse, encontrarse con alguien Que lindo enamorarse, encontrarse con alguien En el preciso instante en el que todo arde Que lindo enamorarse, encontrarse con alguien En el preciso instante en el que todo arde Cuando todo está perdido pienso y pido que el suspiro del viento me calme Cuando todo está perdido pienso y pido que el suspiro del viento me calme Me dé algo de alivio porque avanzar está al alcance Y si cultivo la paciencia conmigo no podré decepcionarme Consigo alegrarme, tengo bastantes motivos Mandar adelante al olvido es parte importante del entrenamiento que sigo Para acordarme que estoy vivo en este preciso instante Aunque a veces me la gane, oscurece más tarde Desde que decidí no cumplir las expectativas de nadie Las expectativas de nadie, más que la mía Porque esas si me pueden llevar a ser feliz Esas tenía una sonrisa de oreja a oreja Que lindo enamorarse, encontrarse con alguien En el preciso instante en el que todo arde Que lindo enamorarse, encontrarse con alguien En el preciso instante en el que todo arde Cuando todo está perdido pienso y pido que el suspiro del viento me calme Cuando todo está perdido pienso y pido que el suspiro del viento me calme Me hace feliz dedicarme a la disciplina Que me reanima cuando la energía decae, recae Como mil preocupaciones así, sin siquiera avisarme Justo cuando teníamos planes Quería aprovecharte, lo sabes Pero primero es entrenarse para ir y por fin Sobrevivir al desastre Sobrevivir al desastre